Autorización y precaución son las dos premisas que recomendó tomar el director regional de CONAF antes del inicio del calendario de quemas agrícolas. Y es que durante la temporada pasada se quemaron 100.000 hectáreas promedio de las cuales 50.000 corresponden a quemas ilegales. Algo penado por ley que podría traer serias consecuencias para el agricultor. Antiguamente esto era una falta, hoy en día es una pena. Una persona, agricultor, que esté haciendo una quema sin aviso, Carabineros llega a este lugar y lo toma detenido y pone antecedente a la fiscalía. Así que desde ese punto de vista nos interesa tener mejor sobreguardado la seguridad que tiene que ver con respecto a los controles y a la coordinación que tenemos que tener en situaciones de quemas agrícolas. Existen restricciones para quemas cercanas a poblados y también las colindantes con forestales, así como para las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en donde solo se puede quemar en marzo, ya que forman parte del plan de descontaminación. Están prohibidas además todas las quemas a orilla de carretera, salvo que cuenten con cortafuegos a 100 metros a ambos lados de la Ruta 5 Sur, cortafuegos bajo tendido eléctrico de media y alta tensión y quemas del radio urbano. Asumir una actitud preventiva es lo principal para evitar la propagación de las llamas hacia otros predios que puedan afectar viviendas o causar incendios forestales. La mayoría ya todos sabemos, todos hemos trabajado con el fuego, el fuego es una herramienta de trabajo para nosotros, sabemos bien cómo usarlo, pero como una pequeña sugerencia, a mí me han servido mucho los cortafuegos permanentes, no sembrar las orillas de los potreros. Tener precaución del viento cuando vayamos a quemar, si hay mucho viento a veces es preferible atrasar la labor que hacerla con un poco más de peligro. Antes de iniciar la actividad debe acercarse a las oficinas de CONAF, inscribirse y solicitar su comprobante de aviso de quemas, dando también aviso a carabineros y bomberos y considerando además que debe realizar los respectivos cortafuegos, contar con equipos, maquinaria y personal de apoyo preparado ante la eventualidad que se pierda el control.